Yo ya no estoy Soñando con volver otra vez a sus brazos Hoy soy el ganador y otro fracaso Un fracaso por querer ganar su amor Le digo adiós a ese amor Tan grande que he sentido Me duele que ella ni me haya querido Muy poco Y ese yo era feliz Yo ya no quiero Pronunciar su nombre Si en mis sueños la llamo Y no me responde Yo ya no quiero Soñar con sus besos Para mí son mil rejas Que me tienen presos Yo ya no quiero Pasar por el parque Donde nos conocimos Una linda tarde Yo ya no quiero Ser solo su amigo Fue tan corto su amor Y es tan grande el olvido Yo ya no quiero Le digo adiós a ese amor A ese amor Tan grande que he sentido Me duele que ella ni me haya querido Muy poco Y ese yo era feliz Yo ya no quiero Pronunciar su nombre Si en mis sueños la llamo Y no me responde Yo ya no quiero Soñar con sus besos Para mí son mil rejas Que me tienen presos Yo ya no quiero Pasar por el parque Donde nos conocimos Una linda tarde Yo ya no quiero Ser solo su amigo Fue tan corto su amor Y es tan grande el olvido Yo ya no quiero Pero Pero Gracias por ver el video.